Pensaste que solo existía un mundo de fantasía Pensaste que al pasar el tiempo en forma no me encontraría Ni como tú, hay más que no saben de la realidad Se pasan el tiempo alardeando, se ponen a hablar y creen que la saben todas Que error, es tan mal y no sabe nada de la vida Se pasan el tiempo alardeando, se ponen a hablar y creen que la saben todas Que error, es tan mal y no sabe nada, nada de la vida Y no sabe nada de la vida Tanta gente que no sabe nada Hay tanta gente que no sabe Tanta gente que no sabe Que no sabe nada de la vida Tanta gente que no sabe nada No sé por qué será Tanta gente que no sabe nada Y hay tanta gente que no sabe Hay tanta gente que no sabe Que no sabe nada de la vida Tanta gente que no sabe nada Y mira que se ponen a comentar Y mira que se ponen a comentar Y mira que se ponen a hablar Hay tanta gente que no sabe Y yo no sé por qué Y yo no sé por qué Tanta gente que no sabe Tanta gente que no sabe nada Que se ponen a comentar por ahí Hay tanta gente que no sabe Se ponen a hablar por las calles Cosas de mí Tanta gente que no sabe nada Se ponen a decir por las esquinas Cosas malas Tanta gente que no sabe Mira y yo no sé por qué Tanta gente que no sabe nada Si yo soy un chico sano Hay tanta gente que no sabe Si yo soy un chico bueno Tanta gente que no sabe Necesitas que te digan una cosa Hay tanta gente que no sabe Una cosa que ahora mismo No quiero decirte Tanta gente que no sabe nada Mira por temor a confundirte Hay tanta gente que no sabe Como tú Como tú Bueno para toda esa gente que no sabe Que no sabe lo que hace Que no sabe lo que dice Vamos a darle un consejo Para que sepa bien Lo que tiene que hablar Y lo que no debe hablar Entonces para ti Te voy a cantar así Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Mira que se pasan confundiendo Hay los enfermos con los sanos Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Hay que se pasan confundiendo Los animales con los humanos Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Mira te digo una cosa Yo soy hombre, soy amigo, soy hermano Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Yo no sé qué será Ahora Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo No hay peor en ciego que aquel que no quiere ver Voy a tener que buscar un cirujano Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Como yo soy buen amigo Ahí despierto mi mano Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Sabrosura Eso Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo O que será que será que será que anda chimboseando y no se mal Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo O que será que será que anda chimboseando y no se mal Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo O que será que será que anda chimboseando y no se mal Será que no quieren ver Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo O que será que será que anda chimboseando y no se mal Será que no quieren ver O confunden lo bueno con lo malo La verdad La verdad La verdad no se puede ocultar Oye, Esteva Oye, Esteva Oye, Pacerán ¡Con eso mismo es lo mismo! ¡Baila Esteva!